¡Suscríbete al canal! 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 entrenará en la tarde, el viernes también, y el sábado está listo. Así lo resuelve. Yo conozco a Manolo desde que empezó, como jugador, pero empezó como técnico. He tenido siempre un acercamiento con él, muy personal. Él me hace el favor de consultarme las cosas importantes de su vida y de su carrera. Por ejemplo, cuando lo llamó el Necaxa, me fue a visitar al programa y le dije, mira, no te importa lo que vas a ganar. Regresas a la capital a un equipo que tiene prestigio, es tu gran oportunidad. Y le fue muy bien. Luego lo invitaron a la televisión. Le dije, agárrala, está bien, porque estás en el fútbol, sigues mirando partidos. Y ya hubo oportunidad. Me decía, pues sí, don Enrique, estoy muy contento, me pagan bien, pero cómo extraño la cancha. Y de veras la extraña. Está trabajando como nunca lo he visto. Y siempre trabaja bien, porque es muy profesional. Pero hoy está incansable. De verdad. Está sorprendente. Muy bien. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa. Vamos a regresar a concluir rápidamente este tema. Tendremos más adelante el reporte del pueblo, porque como lo decía el presidente, ya partieron a Celaya. En este momento están saliendo. Deben estar partiendo. Entonces, vamos a ver si hubo entrevistas con nuestro compañero Ernesto Romero más adelante. Hacemos una pausa, es muy breve. Continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!